Hola a todos, bienvenidos mi querido público, gracias por estar aquí una vez más acompañándome en estas deliciosas recetas en Delicias de Lore, gracias a todas las personas nuevas que están suscribiendo a mi canal, ya somos más de 100 personitas que estamos llegando a este canal y espero que sigamos por más, no olviden compartir, dejar sus likes y sus comentarios que son muy importantes para mí y creo que para las demás personas así significa que les están gustando mis recetas, en esta ocasión les quiero presentar un rico platillo que son unas chuletas en salsa de tomatillo con chile de árbol, hoy les muestro los ingredientes y el paso a paso que vamos a hacer para esta deliciosa receta, espero les guste, lo intenten en casita y no se les olvide compartir con sus seres queridos y empezamos con el video, los ingredientes para esta deliciosa receta son lo que son tomatillo verde, yo ya lo lave y lo se ve que son estos, un jitomate roma que es este rojo, un cuartito de cebolla, tres dientes de ajo, una cucharada de nor de pollo, siete chiles de árbol, recuerden que estos chiles son picocitos, yo voy a poner solamente siete, dos pimientas gordas y un clavito y especialmente nuestra carne, que aquí son dos libras de chuleta de puerco, yo voy a usar esta, este es el solador para marinarla, pimienta y sal al gusto, esos son los ingredientes para esta deliciosa receta, empezamos el paso a paso para hacer nuestra salsa, la salsa la vamos a hacer lo que es asada, y ahorita les muestro como empezamos a prepararla, continuamos los tomatillos en un comal, los que ustedes los pongan para asarlos, de esta manera, los vamos a tatemar, asar, como ustedes lo conozcan, ahí mismo voy a agregar lo que es, el cuartito de cebolla también quiero que se me hace, y los tres dientes de ajo, el jitomate rojo, el jitomate roma, ese lo voy a freir en poquitito aceite con los chiles de árbol, pero ahorita yo les muestro como es que los voy a hacer, pero así vamos a estar preparando nuestra salsa, continuamos para marinar nuestra carne, esta es nuestra carne, nuestra chuleta que vamos a usar, son nueve piezas, que vienen siendo de dos libras de carne, lo que voy a poner es yo ponerlas de esta manera, con sus manos bien lavaditas, y empezamos a lo que es ponerle pimienta, de esta forma, un poquito de sal al gusto, y nuestro sazonador, preferiendo que ustedes gusten, que usen para las carnes, y de esta manera, le damos vuelta, y hacemos el mismo proceso, pimienta, al gusto, le agregamos sal, y la marinamos, y así hacemos con todos nuestros bestiezas, con toda nuestra chuleta, hasta continuar, y ahorita les muestro como es que yo voy a empezar a dorarla, esta deliciosa carne, continuamos con el video. Ya nos pusimos nuestro mandil, para empezar a hacer lo que es dorar nuestra deliciosa carne, yo puse un sartén, con una cucharada de aceite, como pueden ver, no es mucho aceite, de esta manera, que se empezara a calentar, para poder agregar nuestros filetes de carne, de esta manera, así ponemos toda nuestra carne, al igual la pueden poner encima, como gusten, solito se viene moviendo, hasta que se empiece a cocinar, la voy a usar una cuchara, de esta manera, la vamos a tapar, y después de unos 5 minutitos, la volteamos, la empezamos a voltear, para que se empiece a cocinar, a fuego medio, por 5 minutitos, y empezamos a seguir el proceso que sigue. Aquí nos están quedando nuestros visteces, de esta manera, le damos vuelta, a todos los visteces, como ven, se está cocinando con su propio vapor, de esta manera, ya llevan 5 minutos, a fuego, a fuego medio, entonces lo que vamos a hacer, es taparlo, seguirlo dejando tapado, por otros 5 minutitos, y esperamos a que empiecen a dorar, continuamos para hacer nuestra, a dorar nuestro jitomate, nuestros chiles de árbol, a esta pequeña, yo le agregué aceite, y voy a agregar lo que son nuestros chiles, de esta manera, y empezarlos a mover, eso solamente es como por un minutito, porque este chile se dora, muy rápido, y yo nomás le puse poquito chile, porque como ven, el chile de árbol es picocito, yo le puse de esta manera, poquitos chiles solamente, y por un minutito, que se, que se doren bien, y lo retiramos del fuego, y en este mismo sartén, voy a agregar lo que es el jitomate, el jitomate rojo, lo voy a partir en pedacitos, y lo voy a agregar aquí, para dorarlo, pero así, tienen que quedar nuestros chiles, de esta manera, que no queden tan quemados, y los retiramos del fuego, continuamos con el jitomate, lo que yo hice, es partirlo de esta manera, partirlo en pedazos pequeños, para el momento, que le empecemos a freír, no queden pedazos grandes, que estén pequeños, y agregarlos a la ollita, donde doré mis chiles, aquí mismo voy a agregar, lo que es el jitomate, de esta manera, con mucho cuidado, de esta manera quemar, y movemos, y al mismo tiempo, pueden mirar, como se están cocinando nuestros tomatillos, como se están asando, recuerden darle vuelta, para que queden bien tatemados, bien asaditos por todos lados, de esta manera, y igual nuestro ajo, nuestra cebollita, ahí siguen en proceso, nuestro jitomate, solamente unos dos minutitos, que quede blandito, y lo retiramos del fuego, pero así es como vamos, en este proceso, de esta delicia, de receta del día de hoy, que son las chuletitas de puerco, en salsa de tomatillo, con chile de árbol, continuamos con el video, y como pueden ver, aquí tenemos lo que es dorados, nuestros chiles de árbol, nuestro cuartito de cebolla, nuestros tres dientes de ajo, también doré lo que fue nuestro jitomate, y asamos nuestros tomatillos, ahora si lo que vamos a hacer, es empezar a poner nuestros, chiles de árbol, o nuestra cebolla, de esta manera, aquí mismo agregamos nuestro, jitomate, que también está dorado, dorado, perdón, aquí le vamos a agregar, lo que son las dos pimientas gordas, y el clavito, de esta manera, vamos a agregar, lo que es nuestra, cucharada de nor de pollo, de esta manera, y le agregamos poquita agua, y empezamos a licuar, ahorita les muestro, como es que voy a agregar los tomatillos, bueno yo lo que hice primero, fue moler, lo que fue el chile de árbol, con la cebolla, los dientes de ajo, y el jitomate, ahora lo que voy a hacer, es agregarle lo que es el tomatillo, de esta manera, todo nuestro tomatillo, para licuarlo bien, y agregarle nuestro, si es necesario, le pueden agregar más agua, si no es necesario, así está bien, de esta manera, y a moler, ahorita les muestro, como es que quedó el resultado, esto huele, riquísimo, que rico, que rica salsita, con sus filetes, de chuleta de puerco, y estas salsitas, díganme, si no, les antoja, bueno, empecemos a, a ver este video, de como es que yo, voy a probar esta, riqueta, estas chuletitas, las voy a acompañar, con un espagueti rojo, con camarones, que después les muestro, les subo el video, de esta receta, pero ahorita, en esta ocasión, son las chuletas, yo me las voy a servir, de esta manera, y con mi salsita, para decorar, este platillo, y así es, que quedó nuestra receta, del día de hoy, ahorita les muestro, como es que yo, les voy a dar el visto bueno, y como lo voy a probar, bueno, mi querido público, llegó el momento, de probar, este delicioso platillo, que son nuestras chuletas, con nuestros camarones, con espagueti, rojo con camarones, pero ahorita, no voy a subir la receta, de como hacer, esta deliciosa, chuleta en salsa, de tomatillo, con chile de árbol, espero que lo intenten en casita, y a probarse dicho, recuerden que aquí tengo mis tortillitas, recién calientitas, yo lo que voy a hacer, es un taquito de esta manera, para probar, este platillo por ustedes, yo agarro lo que es, mi espagueti, de esta forma, con salsita, una mordidita, un poquito más, esta salsa, esta riquísima, vamos a darle, el visto bueno, a nuestra carne, a ver que tal, nos quedó de cocinada, de esta manera, si dan cuenta, está suavecita, tiempo que ustedes, la corten, de esta manera, vamos a ver, que tal quedó, con salsita, con esta tortillita, riquísima, 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 que definitivamente, esta receta, quedó deliciosa, espero que la intenten, en casita, que la hagan, con sus seres queridos, y gracias a todos, mil bendiciones, y les quiero dar las gracias, por haber estado aquí, hasta el final del video, no olviden dejar sus likes, compartir, y gracias por estar aquí, nos vemos en otro próximo video, adiós.